En este escenario de cuentas, en este escenario de la gran diversidad, y tanto la naturaleza como las familias han abierto las manos para recibir a esta especie de café proveniente de otras latitudes para andinizarlo, para poner un sello en quechua como es lo que nos han contado aquí. Techo que apajadita y mamupas. Eso nos está diciendo que ha cruzado los elementos de otro para ser un nuestro. Estamos orgullosos de lograr una vez más el premio mundial el Día de los Campesinos. Nosotros como productores garantizamos al consumidor, cuidamos su salud, no utilizamos abonos químicos para nada, totalmente natural, orgánico. Es por eso nosotros ganamos, garantizamos al consumidor. Cinco veces ganamos el premio mundial. El proyecto Cier Exportador también nos apoyó a llevar las muestras a París, Francia. Somos ganadores también cuatro veces en Tostamolido, de región Puno, mis compañeros productores. Yo me siento emocionado cuando tú nos explicas y nos cuentas todos los premios que han obtenido. Y me siento orgulloso. Me siento orgulloso y es compromiso de nosotros. Dentro de unas dos semanas nosotros vamos a hacer un reconocimiento a ustedes. Reconocimiento a ustedes y al cacao que se produce acá. Gracias a todos. Gracias Raúl. Muchas gracias. Seguimos coberturando seis regiones cafetaleras, muy buena aceptación. Y agradecemos a Sierra y Selva Exportadora por el apoyo en la convocatoria, en la organización de estos eventos. Y como que se puede demostrar que si trabajamos juntos, el Estado, el sector privado, las organizaciones, podemos levantar el sector, que es lo que necesitamos. Los productores necesitan apoyo, las organizaciones, y hagamos que el café siga siendo ese producto bandera que todos necesitamos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.